Bolivia gestiona la exportación de semillas certificadas de maíz, sorgo y girasol a la Unión Europea, que tiene 28 países miembros, así lo dio a conocer en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INEAP. Esta gestión, uno de los grandes desafíos de la entidad será homologar sus normas a las de la Unión Europea para exportar semillas. Luego de una auditoría, la Unión Europea emitió un informe preliminar que establece que el país está en condiciones de consolidar dicha homologación. Si bien este es el primer paso, en 25 días se formulará un documento definitivo que requerirá de ajustes. El último informe irá al Consejo de la Unión Europea con el objetivo de que se pueda hacer la homologación y nos den apertura a la exportación de semillas de calidad. Se habla del maíz, sorgo y girasol inicialmente. Abrir los mercados de la Unión Europea permitirá que los productores semirillistas mejoren sus ingresos y que el Sistema Nacional de Certificación de Semillas tenga posicionamiento de manera de que se dinamice aún más la economía del país. Abrir los mercados de la Unión Europea. 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 Gracias por ver el video.